Queremos ser la ventana que difunda nuestras tradiciones, costumbres e identidad. Y además servirles a quienes trabajan nuestro campo, nuestro mar, nuestros bosques, nuestra tierra. Somos la señal 105 EGT de Manquehue y Telefónica del Sur. Campo abierto, campo para todos. Campo abierto, campo para todos. Campo abierto, campo para todos. Me encantó. Y la puedes encontrar en Álamos, Inalco Sur. Álamos, Inalco Sur y Chevrolet. 33 años de liderazgo automotriz. Queremos ser la ventana que difunda nuestras tradiciones, costumbres e identidad. Y además servirles a quienes trabajan nuestro campo, nuestro mar, nuestros bosques, nuestra tierra.